Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Y despertaste tú Casi dormida Y me querías decir Yo no sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando el azul del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir Yo no sé qué cosas Yo no sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Yo no sé qué cosas Y así pasaron muchas